Bolivia ya es mi casa y ahí culminé la etapa de los realities porque ella me propuso ser parte del grupo. Dao me bajó abajo en el avance. Bajar abajo. Lo logró, ¿no? Digo, para que vea. ¿Y dónde está el factoreo? Y entonces había una parte de la canción que decía, y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. La culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel. Mi país creció conmigo. Y obviamente yo digo, detrás de esto todos somos valientes. Claro que sí. Dijimos, hay que hacer algo radical como para que la gente ya deje de verme como Miss y ya me dicen haber estado de ganar artistas. Yo consumo la farándula de mi país. Y Jonathan es el amor de mi vida. Esa llamada me cambió la vida. Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti. Ese puño principal es mi país. Yo no sé qué es lo que tengo que hacer. Adiós.